El secretario de gobierno del Cesar, Eduardo Emilio Esquivel López, se mantendrá recluido en el Instituto Cardiovascular del Cesar, con sede en Bailupar, para continuar bajo observación médica luego que se le practicara un cateterismo. El reporte médico oficial de Esquivel López advierte sobre un síndrome coronario agudo. Tiene aún en arterias marginales cardíacas lesiones de importancia. Ya merita un segundo tiempo con otro cateterismo hoy miércoles, con lo que quedará concluido el proceso médico. El jefe de la cartera de gobierno se mantiene lúcido y de buen ánimo, con la protección divina, rodeado de expertos en salud, cariño de su familia y respaldo de sus compañeros del gabinete del gobierno del Cesar.